¡Hola, amiga! ¡Ja, ja, Valeria! ¡Hello! Tema nuevo, por fin. Ahora sí que este es, como digamos, oficialmente el primer podcast donde vamos a hablar de un tema muy para. Episodio número uno de nuestro podcast, y sí, o sea, amo ese tema porque sé que lo amas tú también, sé que lo trabajamos las dos, y tenemos buenas historias que contar. Creo que empezamos como con algo muy intenso, ¿no? Porque no es como un tema muy básico para principiar podcast. Creo que ya de lleno vamos a hablar de un tema que es bastante complicado para algunos, pero bueno, el tema es el retrato. Y bueno, queremos platicar nuestras experiencias, nuestros gustos, lo que no nos gusta, y pues bueno, queremos empezar por lo básico, que no les vamos a tirar un rollote. Que sí podemos. Sí podemos, y escarbar y escarbar y encontrar, pero bueno, vamos a irnos así como que a grandes rasgos. ¿Qué nos quieres compartir de los principios del retrato, Chani? Oye, oigan todos, todas, todes. Sí, sí me parece que entramos así con el tema del retrato, ¿no? Porque pues es un tema lindo cuando tú no estás involucrado y ves retratos y dices, pues qué padre, qué bonitos, qué bonito se ve. A la hora de hacerlo, de que te paguen por uno, es como otra historia completamente diferente, ¿no? Y pues sí, como dices, la historia del retrato, a mí soy una nerd de closet de la historia del arte. Nunca me acuerdo de nada, pero me encanta leer de todo, ¿no? Y lo que me acuerdo del retrato es este, pues cómo se remonta hasta tiempos antes de Cristo, ¿no? Cómo el retrato solo era una forma de representar físicamente las características de una persona en específico. Y entonces por eso el retrato no necesariamente era antes tomado en cuenta solo en pintura, sino también en escultura, pues en fotografía. Y claro, los egipcios son los que se toman para empezar como el retrato como arte, ¿no? Cuando también venía de más atrás en las cavernas, etcétera. Sí, mira, yo te quiero comentar qué importante es eso de que comentas sobre la escultura, ¿no? Porque es una de las primeras formas de expresión. También había leído que una de las primeras formas donde se utilizó el retrato fue en las monedas en Roma. Entonces, vaya, ¿no? También es casi un tipo de escultura la moneda. Entonces, ahí están las cabecitas de los emperadores y de las personas famosos. Y sí, precisamente como dices tú con los egipcios, ¿verdad? Empiezan estos retratos que se enfocan más bien en lo que vienen siendo sus dioses o sus faraones, o siempre es como que la gente pues más importante, ¿no? Que eran a los que les hacían los retratos. Y sí, básicamente en la historia el principio del retrato siempre fue dirigido para las personas de la realeza, ¿no? O sea, las personas importantes, esos eran los que eran el retrato. Y antes, pues obviamente como no existían las cámaras fotográficas, se usaba mucho de que tú traías tu retrato, ¿no? Guardado. Y, ah, mira, este es el retrato de mi familia o del zar o del emperador. Entonces, se cargaban chiquitos, ¿no? Así como los, como si fueran dijes, ¿no? Entonces te los guardabas y enseñabas las pinturitas de las caritas. Como esos collares que abres y se hacen muchos. Esos, ajá. Y con todas las caritas ahí. No, sí, sí, es cierto. O sea, antes, 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 pues era para la gente, como dices, no, primero los dioses, luego el zar de no sé dónde y el rey de no sé cuál. Y luego, pues para la gente con dinero, con poder adquisitivo, no cualquiera podía mandarse a hacer un retrato, por ejemplo, ya en pintura, ¿no? El retrato icónico por excelencia de la vida, el más conocido, pues es la Mona Lisa, ¿no? Obviamente ya este retrato fue después de Cristo. Y alrededor de esos tiempos, que son 1500, 1503, es cuando solo la gente con gran poder adquisitivo podía mandarse a hacer un retrato. Ese es el más icónico en la historia, creo, del arte. Sí, yo creo que es un clásico que todo mundo conoce. Y es interesante cómo ha evolucionado, porque antes de estos retratos del renacimiento, ¿no? De esta partida, fíjate cómo se le agradece a esos artistas que utilizaron, no sé si has escuchado de lo que viene siendo la eucástica, que es el encerado de la pintura. Entonces, gracias a esos artistas que utilizaron la eucástica, ya sea en frescos o en retablos, que es la madera, podemos tener ese conocimiento del retrato, ¿no? De, como dices tú, desde antes de Cristo, cómo están preservados. Qué increíble se me hace cómo por medio de un encerado esté preservada la pintura de miles de años. Y eso es padrísimo, ¿no? Ay, sí, me encanta, me encanta. Ahorita que dijiste de la eucástica, ¿y cómo ha cambiado todo? ¿Cómo ha cambiado la forma del retrato, no? Cómo antes de Cristo o durante el renacimiento, cómo los retratos eran como expresiones faciales muy... O sea, como la clásica expresión, ¿no? No detallaba tanto la particularidad de la persona. Y cómo los fondos eran planos también, ¿no? No había movimiento, ni había nada. Y las proporciones también, ¿no? Eran como muy diferentes. Otra cosa también, este, los colores. Siempre utilizaban como más los colores primarios, ¿te fijas? O sea, es como el contraste de fondos muy oscuros con colores primarios. Entonces, y también eso fue como un parteaguas, ¿no? De épocas, de cómo antes utilizaban colores primarios y ahora en la actualidad, pues, así como que hasta neones y todo, ¿no? Encontramos de todo ahora. El neón. Y claro, por eso es que la gente con poder adquisitivo era la única que lo podía tener porque los colores antes eran el pigmento de la chinchilla de Timbuktu que está del otro lado del mundo. Que se puede traer el embarco y hay que aplastar ocho millones de bichitos para que salga el color. Entonces, este color solo es para la realeza porque, ¿no? Toda esa historia que tenía al retrato separado como del pueblo, ¿no? De la gente. Claro. Hasta que llegó la revolución industrial. Chon, chon, chon. Otra cosa de la historia del arte que les quería comentar es que estaba viendo algunos, bueno, desde chiquita me acuerdo de los libros de enciclopedias y de todo eso, que me encantaba ver la pintura de Giotto. Este, me daba risa. Bueno, no risa, más bien era así como que guau. O sea, la forma en que él pintaba, como dices tú, estas expresiones como muy planas, sin todos los volúmenes, que es casi como el dibujo, yo creo que es como el clásico dibujo que hacemos al principio y nos sentimos súper orgullosos de que decimos, ah, sí me quedó, me quedó bien padre. Pero claro que no, es como que el primero de los que haces con todos los detallitos y todo, pero en realidad sin ninguna técnica, sin nada, así como que viver por ahí. Sin embargo, están súper increíbles, están mágicos. Y algo que me gusta es cómo antes se utilizaba para el retrato estas auras doradas que ponían, ¿no? O sea, cuántos pintores desde el bizantino utilizaban estas auras con hoja de oro. Y bueno, eso es algo que siempre me encantó ver en los retratos. Era así como que guau, o sea, qué bonito detalle el que tengan esa aura dorada, ¿no? A mí también. Y fíjate que tengo alguna que otro retrato que le he puesto también hoja de oro por la misma razón que estás diciendo, de que es, pues, literal encantador. O sea, te encanta ver el brillo del oro, el significado del oro, el significado de la aura. Sí. Y luego los contrastes, ¿no? Los contrastes que tiene el dorado con los colores primarios, con esos rojos, azules intensos. Se ve súper bonito. Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta cómo se ve. Tengo un retrato así. Ya vendí esa obra, pero por acá se las voy a poner para enseñarles porque es justo lo que dices. El obra dorada, los colores primarios, y fue el objetivo hacerlo parecido a eso. ¡Qué padre que te acordaste! Este, y bueno, a partir de ahí del bizantino, empezamos ya lo que viene siendo el renacimiento, como que viene aquí ya Da Vinci. Entonces, a partir de Giotto, entra Da Vinci y todos estos pintores renacentistas que hacen todo el cambio, ¿no? O sea, que revolucionan todo lo que es el retrato. Y aquí ya hay como más auge y ya un poquito más se empieza a abrir lo que es el retrato. Y ya no solo para clase alta. Claro, es lo predominante, ¿no? Pero aquí ya había como modelos, ¿no? Aquí es donde los artistas ya empezaron a tener modelos. Y en base a un modelo, ellos ya hacían su retrato. Bueno, Leonardo Da Vinci ya sabemos que muy chiquito y guau todo lo que hizo, ¿no? Pero una de las cosas importantes que él cambió del retrato y que me fascina estudiar y que me encanta ver cada vez es como antes podíamos ver esto que hablamos, ¿no? De las líneas, los trazos obvios, sin dimensión, sin volumen, sin background. Y este vato, Da Vinci, lo que hace es que empieza a difuminar esas líneas. O sea, si se fija en la Yoconda, en la Mona Lisa, no hay líneas que separen un plano del otro, un objeto del otro, sino que él empieza a hacer esta técnica de difuminado de los espacios. Y eso, ¿no? De la otro mood al retrato muy diferente, ya el de las obras doradas y al de los colores. Porque los colores de la Mona Lisa también son completamente diferentes a lo que habíamos visto antes. Otra cosa interesante que quiero comentarles sobre Leonardo Da Vinci es que, bueno, él es uno de los primeros que empieza a utilizar la sección áurea. Entonces, casi todas sus pinturas siempre están proporcionadas, ¿no? A este esquema de la sección áurea. Y aparte, creo que una cosa que le ayudó mucho a Da Vinci fueron sus estudios de la figura humana, ¿no? Entonces, él ya empieza a estudiar la estructura física, los huesos, las facciones, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho cuando haces un retrato, tener un poquito de conocimiento sobre las proporciones de la cara. Entonces, aquí es cuando ya puedes notar, ¿no? También la diferencia de, pues, como de los volúmenes, ¿no? De que una nariz tiene un volumen más enfrente del cuenco del ojo. Entonces, aquí ya empiezas a ver una diferencia. Y sí, de Da Vinci me encanta que a pesar de que son, tiene muchas obras muy oscuras, el manejo del color, pues, es bastante sobrio, ¿no? Y como dices tú, ese difuminadito entre las dimensiones, no hay muchos volúmenes en sus primeros, en sus planos de hasta el fondo, ¿no? Entonces, está como todo plano. Y la figura principal, creo que es la que ya empieza a tener más volumen. De Da Vinci me encantan los sketches. A mí también. Las madonas, ¿no? Esos sketches súper bonitos. Y, bueno, como dices tú, la Mona Lisa es una de las piezas más reconocidas en todo el mundo. Y una de mis favoritas es de la Belle Ferroner. Y también la de la dama del armiño. Esas dos mujeres me encantan. O sea, siempre que las veo puedo estar así como que mucho tiempo viéndolas, viéndole todos los detalles. Y, pues, no sé, yo creo que es de mi favorito de Da Vinci. Y Leonardo, pues, yo sé que es un pintor muy glorificado y todo. Hay gente que a lo mejor no le gusta. Pero algo que me gusta de Da Vinci es que fue como multidisciplinario, ¿no? Entonces, eso le suma a su trabajo. Sí, a mí me encanta. Siento que era como el máximo nerd de la clase, ¿no? Como estudiaba de todo, de todo intentaba. Sí hubiera querido que fuera mi amigo, la verdad. Una de las piezas, de las últimas piezas que descubrí de él fue la de El Salvador del Mundo. No sé si la has visto. Es Petristo con la Esfera. Tiene una historia muy interesante detrás. ¡Guau! Sí, esa pintura creo que descubrió como en el 2011, 2012, de que él fue el que sí pintó porque estaba entre duda, ¿no? De quién él pintó hasta que sí se descubre que fue Da Vinci. Y esa pintura me llama mucho la atención porque está súper blur, que es lo que comentas de Da Vinci. Yo creo que es una de las pinturas de más blur que tiene porque le tratas de ver los ojos y hasta parece, no sé si llegaste a ver, tú me acuerdo que mi abuelita tenía de estos cuadros de Jesús, que son como hologramas, que no sé si tienen los ojos abiertos o cerrados. No, entonces yo vi esa pintura y yo hasta le veo los ojos abiertos y los ojos cerrados de tanto blur que tiene, ¿no? Pero sí, para mí lo más importante de la pintura es la Esfera. Creo que sin la Esfera la pintura pierde toda la magia. Sí, está impresionante la Esfera. No sabía que ya era un fact que si era de él. Donde me quedé es que era de su estudio, ¿no? Como de él y su estudio, sus estudiantes. Ya se vendió carísimísimísimísimísimo. Y bueno, no vamos a seguir hurgándole a Da Vinci, porque nos van a dar una semana hablando aquí de él. Coméntennos cuál es su pintura favorita de Da Vinci y por qué les gusta. Y si querían que fuera su amigo, como bien yo. Para ir juntos a desenterrar y estudiar anatomía. Para ponernos de acuerdo y la siguiente vida así caer en el mismo tiempo. Y otra cosa de la que te quiero platicar es de los artistas del romanticismo, ¿no? O del neoclásico. Entonces, quiero platicarles un poquito sobre este estilo, que es uno de mis estilos favoritos porque yo soy una romántica en mi helada. Entonces, quiero, no sé si, supongo que has visto este tipo de pinturas, este tipo de retratos, donde las caras y las pieles son súper suavecitas, los tonos son así como muy suavecitos, todo está muy bien difuminado, parece casi como que lo puedes tocar, o sea, está súper realista. Una de las cosas que me encantan de los pintores neoclásicos es cómo pintan la tela, la tela y la joyería, o sea, son una de las cosas que tú ves en las pinturas y es como que guau, o sea, cuánto detalle y cuánto volumen hay en las telas, ¿no? O sea, que tú ves la tela, ves la seda, puedes darte cuenta del peso de la tela, ¿no? Los detalles de la joyería, los peinados, los brillos del cabello, todo eso me parece fascinante. Yo creo que yo no podría pintar así, la verdad. Mi primera pintura que fue ese estilo, claro que no me quedó, que era de hecho una pintura muy sencilla y no lo logré con Mario Parra, ¿te acuerdas? Estas pinturas para mí son fascinantes, que también van como en el estilo pre-Rafaelita, ¿no? Entonces, hay muchos pintores que me encantan de esa época, no sé si tú quieras comentar algo sobre ese tipo de retratos. También, en mi helada romántica, amo ese estilo de retratos, amo la técnica. Es que la nerd dentro de mí dice, claro, estos sí estudiaron, ¿sabes? Si saben usar el color, estos saben mover el pincel y se me explota el cerebro porque obviamente no me gusta nada más este tipo de retrato, ¿no? Ya luego me gustan otros modernos. Es lo que más amo del arte, cómo te hace sentir, cómo te hace apreciar cosas tan diferentes, ¿no? Estos retratos, los pre-Rafaelistas, de verdad también hubiera querido que fueran mis amigos y sentarme ahí con ellos en los andamios a pintar, al break, al lunch. Y ¿sabes qué me encanta? Este estilo, este aire Arnobu, porque yo, estoy segura que yo fui de esa época mía en mi otra vida, entonces, yo veo a todos esos personajes y digo, es que yo andaba ahí, o sea, yo me vestía así, yo me peinaba así. ¡Ese es mi vestido! Yo creo que uno de los grandes cambios en el retrato fue justo lo que decíamos hace rato, la revolución industrial. ¿Cómo entonces la revolución industrial trae la facilidad de tener materiales, no? Ya no anda el artista batallando porque le traigan las chinches o la semillita de la flor del árbol de avatar, ya no, ¿no? Ya la revolución industrial genera los tubos de óleo, etc, 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 que es como por 1800 y yo creo que de los artistas más representativos de esta era de la revolución industrial, en el retrato está nuestro amado, vanagloriado, somos groupies y fans en este canal de Vincent Van Gogh, él crea una cosa completamente diferente en cuanto al retrato de lo que se había visto antes, incluso con Da Vinci, por los colores, por la forma, por la pincelada, y su amiguito, su roomie, Gauguin, ¿no? Ellos yo creo que son los que hacen como, cambian la idea del retrato y ya es más approachable, ya la gente ya puede ahorrar su lanita para que le pinten un retrato, ¿no? Sí, exactamente, ya sabía que ibas a decir Van Gogh porque obviamente yo también soy fan y creo que pues una de las cosas que más me gusta de Van Gogh es el uso de la línea y del color, ¿no? O sea, porque me encantaba que él pintaba los retratos, ya sea los autorretratos o de Teo o del cartero y cómo él exageraba los colores, ¿no? O sea, porque antes era de que, ay, este, voy a encargar un retrato y tú lo que quieres es lucir lo más hermosa, lo más preciosa, enjollada, con tus mejores sedas. También, por ejemplo, las proporciones con Van Gogh es algo que me gusta porque cómo a partir de la expresión y del color, pues tienes ahí otra imagen, ¿no? Muy diferente a lo que venías viendo, por ejemplo, con Da Vinci. Súper, súper diferente. Y sí, sí, cómo Van Gogh retrataba la vida del pueblo, ¿no? Ya no es la vida de la monarquía, de la realeza, de los, ¿no? Es como los que recogen las papas, los que están en el campo. Cómo, sí, retrata más la vida cotidiana, la más común, ¿no? Y Gauguin también. Gauguin no es de mis artistas favoritos, pero él también hizo un gran trabajo en cuanto al retrato y el color, ¿no? Que rompe eso, no se había visto eso antes en la historia. Sí, y bueno, pues de aquí, ya a partir de este tipo de retrato, empieza un poquito más a alocarse el color, ¿no? En lo que viene siendo el retrato. Y pues, creo que ahora voy a platicar, vamos a platicar de uno de nuestros favoritos, que seguro no sé si te gusta, Klim. Lo amo, lo amo. Es uno de mis retratistas favoritos. Creo que él fue el que revolucionó el color en el retrato. Que sus retratos, o sea, no es nada más el retrato en sí, sino todo lo que hay alrededor, cómo se fusiona con el retrato, qué hace que el retrato sea absolutamente increíble. O sea, para mí es una revolución, la revolución de la modernidad en los retratos con Klim. Me encanta. Y sí es revolucionario, porque aunque ahorita uno lo puede ver y como, ay, pues es soso, porque el beso, que es famosísimo, ¿no? Pero es un besito y así. En su momento fue como el rataplan. ¿Por qué está retratando gente dándose besos? ¿Y por qué está usando dorado si el dorado es solo para lo iglesoso? ¿Por qué lo está haciendo? Entonces, sí rompió un montón de ideas en cuanto al arte y en cuanto al retrato. También es de mis favoritos, Klimt. Sí, y aquí sí te fijas, Klimt retrocede un poquito a lo que vienen siendo las proporciones. Porque él alarga un poquito más los cuellos, las caras, los cuerpos, los brazos. Entonces, pero creo que van como muy con el estilo de, que vienen siendo como entre la fusión de Art Nouveau y Art Deco, donde todo ya es un poquito más largo y como más estético. Pero, guau, o sea, sus retratos son increíbles, los amo. Van Gogh también es otro revolucionario. El impresionismo y el postmodernismo también cambiaron completamente el retrato. Lo que hablábamos de las líneas de Van Gogh, la representación del color de Van Gogh, la paleta de colores de Gauguin, que era así como, píjalo, todos los cuerpos son todos, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Cómo se retrata ahora al pueblo, no a la realeza. A partir de, como dices tú, ¿verdad? Del arte moderno, del postimpresionismo, impresionismo. Aquí es donde ya empieza un poquito a jugar con lo que es la distorsión del retrato. Que llega Paul Sisson, Picasso, con estos retratos como africanos, cubistas, las formas por todos lados. Entonces, aquí ya es una revolución súper drástica, ¿no? En cuanto a color y forma. Fíjate cómo ha ido evolucionando el retrato. Qué maravilla, mira. Sí, pero cómo Leonardo empieza a estudiar esto que hablábamos de los volúmenes y las formas. Y cómo todo se va moviendo, se va tejiendo hasta que pasamos, ya brincamos a Van Gogh y a Gauguin, a Cézanne, a estos compas. Y entonces sigue el estudio de lo que estamos hablando, de la forma. Pero cómo en los 900, Picasso, por ejemplo, Matisse, empieza a combinarse todo el arte con la psicología. Entonces, cómo empieza el artista a estudiar la psique. Cómo empiezan a estudiar, ahí viene toda esta onda de la psicología del color. Y entonces vienen los retratos de Picasso, que ya sabemos que tiene dos estilos, ¿no? Como el S más natural. El redondo y el cuadrado. El redondo y el cuadrado, por así decirles, ¿no? Pero cómo viene desde atrás, o sea, cómo Da Vinci empieza a estudiar la forma y cómo ya después estos despelotan la forma porque ahora están estudiando la psique, la mente, qué hace en la mente el color y la forma. Y cómo vemos a la Doña Yoconda, a la Mona Lisa y a los retratos de la, no sé, de Dora Mar, de Picasso. Y dices, ¡ay! ¿En qué momento cambió? En 300 años. Bueno, y ya un poquito más en la modernidad de nuestros tiempos están el clásico Frida Kahlo, ¿no? Que esa pintora es la reina del selfie, la pintura. O sea, todas sus pinturas son ella, básicamente. Aquí también te das cuenta como de cómo tu historia personal la plasmas en un retrato, ¿no? Entonces, como dices tú, aquí ya también viene la psicología. O sea, no es nada más la forma, el color, sino también tu experiencia, tu experiencia, ¿no? O sea, lo que te está pasando y cómo lo plasmas en una pintura. Pero Frida es tan cañona porque independientemente de que te guste el estilo de pintura de ella o no, o sea, como lo que hemos hablado un montón de veces tú y yo, luego no se puede separar al artista de su arte, ¿no? Cómo dices, cómo involucra ella su historia en lo que está pintando. Y otro tema que me encanta es cómo se ve ella misma y entonces cómo hace su autorretrato. Una cosa es cómo te ves tú mismo y otra cosa es cómo te ves afuera en la realidad, ¿no? Y ella sí, máster, diosa, otra ganadora de las selfies, como dices. Ella... Ay, sí, a mí. Sí, sí. De ahí ya nos movemos un poquito a algo todavía más moderno que viene siendo... ¡Los sesentas! Andy Warhol, Roy Lichtenstein, como se diga. Estos también vinieron y dijeron, vamos a pintar un retrato de Marilyn, un retrato del chinito, un retrato de quien se deje. De hasta de la sopa. Hasta de la sopa, en colores. Entonces, ya es como... Sí, es el grito de la modernidad para mí. Los retratos de Andy Warhol, por ejemplo, que hace que hay gente que no le gusta y que dicen que no es artista. Pero él también cambió el mundo del retrato. Cómo se percibía el retrato. Yo creo que también le sonó en el cerebro a mucha gente como que... ¡No! ¿Qué es esto? Sí, y sobre todo la dirección que tomó Warhol, ¿no? Ya no tanto como el pintor, o sea, como un pintor clásico de óleo y de retrato, sino ya más bien a lo que viene siendo la producción, ¿no? En masa. Entonces, aquí ya cambia el retrato al retrato masivo. Porque, pues, también por medio de la celigrafía, la fotografía, y ahí va para todos. Y cómo se empieza a explotar el arte de Andy Warhol es súper impresionante. Porque todo mundo quería estar en una pieza de Warhol, ¿no? O sea, todo mundo quería verse como el pop art. Él también rompe con la idea del artista pobre y dolido, que sí era dolido, que sí era un artista sufroso. Pero él dijo, ¿qué me importa? O sea, si voy a hacer arte, pues debería que me den dinero, ¿no? Y a mí, eso, digo, punto para Andy también. Sí, punto para Andy. No es de mis favoritos, pero claro que le reconozco y le admiro su trabajo. Porque, bueno, cuando yo estudié diseño, y yo también, en ese tiempo, yo sí era como que fan de Andy Warhol, ¿no? Por todo este diseño, el color, y cómo revolucionó todo, ¿no? O sea, con personas, con productos, con objetos, o sea, no nada más con retrato, ¿no? Entonces, sí fue así como que, guau, o sea, todas las variedades que puedes encontrar con este artista. Sí, yo también. Este mes no es de mis favoritos. Yo cambio. Hoy ando muy enojada con él. Hoy no es de mis favoritos. Ando en modo Monet, luego hablaremos de Monet, pero, este, no. Pero también admiro mucho su obra y su historia. Es otro de los artistas que no puedes separar su historia de su arte. Y, este, por cierto, el documental de Netflix está bien padre. Sí, ¿sabes qué? Si lo empecé a ver, no lo terminé. Estuvo muy interesante. Muchísimas cosas que no encuentras en los libros. Y eso me gustó. Está muy padre. Este, muy, muy pegado a la realidad, o sea, a su intimidad, ¿no? Muy humano, ¿verdad? Sí, me encanta. Y, bueno, no, es que aquí hay un chorro. Está este compa, ¿cómo se llama? Roy Lichtenstein. El que hace como cómic. Lichtenstein. No se me gustó. Polita. Nunca me gustó, ¿no te gusta? No, no. ¿A ti sí? Sí, que no, nunca me gustó. No, a mí tampoco, pero él también cambió el retrato. O sea, ya hizo cómic. Es como, ay, ahora ya los artistas hacen retrato con flores secas. Ya hacen retrato con hilos. Ya hacen retrato con clavos. Así, Roy Lichtenstein hizo retrato con puntos, ¿no? Y ya se hace el cómic. Y, bueno, eso, esto, hablando del cómic, creo que nos da la puerta para dejarla abierta al más último, máximo representación del retrato, que es la selfie. No hay más modernidad. No hay más modernidad. Esa es una forma de retrato que está disponible para casi cualquier persona. Y nos guste o no nos guste, es nuestra realidad, ¿no? Es una forma de representar quiénes somos. También se cambian estilos, tienen filtros y tienen esas cosas. Exactamente. Fíjate, tocas algo muy importante, los filtros. ¿Cómo ahora ya tú decides quién eres el día de hoy a través de un filtro, no? Ahí viene también ya el arte digital artificial, que, wow, eso va a ser otro tema. Pero sí, o sea, fíjate cómo empezamos con el arte egipcio, ¿no? Así de sarcófago, madera, y ahora ya estamos con filtros. O sea, wow. Es que es súper bonito entender. O sea, yo siempre digo, uno no puede juzgar si no sabes la historia. Como a la gente, ¿no? No puedes juzgar a la persona si no conoces su background. Y el arte es igual. Y no importa si te gusta o no te gusta. Pero que sepas por qué está lo que estás viendo, ¿no? Y, por ejemplo, eso que comentas, ¿verdad? De que qué importante es conocer el background. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquita que veía las pinturas de Picasso. Y yo decía, ay, no. O sea, no decía ni qué fue ni qué bonito, ni está bien, está mal. Simplemente decía, ay, pues no, Picasso dibuja pura gente geométrica. Yo creo que nunca supo pintar una figura humana. Claro que te metes a ver el proceso de Picasso. Y tiene unas pinturas súper padres. En una de mis favoritas es el Niño Arlequín. Sí. O sea, wow, me encanta. Entonces, no, escárbenle, búsquenle. Porque se van a encontrar con un chorro de cosas padrísimas. Y sí, yo creo que este ya nos abre nuestro siguiente capítulo. Que es los retratistas, los artistas que nos gustan y que no nos gustan. Siendo Picasso uno de los que. Yo creo que está en la lista. Ese vato siempre está en la lista de alguien. Lo odian o lo odian. O sea, él no pasa desapercibido. Término medio no existe, amiga. No hay. Con Picasso no hay término medio. Y bueno, de los retratistas. No, no retratistas. De los artistas que han hecho retrato. Que a mí me encantan. Bueno, uno de mis más favoritísimisimisimos es Egon. A ver, no lo sé pronunciar. Egon Schiele. Aquí les vamos a poner el nombre por escrito. Y estas obras que hace él, que también les vamos a poner aquí la imagen. De verdad, a mí me causa shock ver los retratos de él. Porque para mí el arte tiene que ser bonito. Ya sé que lo bonito es muy relativo. Entonces, mi bonito. A mí las obras de él me parecen estéticamente hermosas. El uso del color que tiene. Como no me puedo explicar cómo contrasta los colores. Pero a la vez los hace, los une, los embebe en la misma obra. Y es algo que a mí me mueve muchísimo ver la expresión de sus retratos. Tiene muchos sketches donde empieza el dibujo. Y como trabaja mucho en un pedazo. Y en otro pedazo ya no. Entonces, quedan como... Ay, no sé. Siento que quedan como memorias. Como rastros de lo que quiso poner ahí. Y en algún momento paró. Que yo soy muy así. Y me identifico mucho con la obra de él. Con las expresiones de sus retratos. También no es una proporción fiel a la realidad. También los alarga. También es de principios de 1900. Y también fue revolucionario en su forma de presentar el retrato. Los ojos. La expresión de los ojos. De la boca. Las manos. Él también era otro artista sufroso. Entonces, a veces hacía retratos de él. Este, desnudo. Y lo puedes ver luego en... Flaquito, flaquito. Y la expresión triste. Me encanta. Es un artista. Sí se nota, ¿eh? Ahí se notan las expresiones. O sea, así como las estás describiendo. Así como... Melancólicas. Tristes. Los ojos. O sea, toda la expresión de los ojos. Como comentas. Lo amo, lo amo, lo amo. Y así... Soy en mi vida. Y así soy en el arte, ¿no? Como... Claro que puedes ser una persona feliz. Y funcional en la vida. Y burbujas y así. Pero siempre detrás hay una historia, ¿no? Y es otra de las cosas que me apasiona el arte. Lo que no se ve o lo que el artista no plasmó a propósito, pero que tú lo puedes percibir. Y él, este artista, es de mis favoritos por ello. Así que, punto para Egon. Y luego, ya hablamos de él. Y vamos a hablar de este hombre hasta el último día de nuestras vidas. De Gustave Klim. Es que me parece encantador. Me parece como un cuento. Me parece... Eso que decíamos hace rato, ¿no? Como lo sagrado, lo dorado, lo... Lo sagrado lo vuelve, lo baja al mundo mortal. Y cómo representan sus retratos. Sobre todo a estas mujeres que hacían, ¿no? De los cuellos largos. Y esto que también hablábamos hace rato del arnubo. Cómo lo hace todo místico, elegante de antes. Amo los colores. Amo sus sketches. Una vez me gasté todo mi dinero en un libro de él que luego les voy a enseñar. O sea, solo para verlo, para leer de él como, no sé, la suavidad de sus retratos. Y el choque de lo sagrado, de lo dorado, cómo lo vuelve mortal. Que es algo con lo que yo me identifico muchísimo. Porque sí creo que todos tenemos esa cosa sagrada en nosotros. Y a la vez la parte mundana, humana, mortal en nosotros. Que es la que se va a acabar, ¿no? Pero que la otra prevalece, eso me mueve muchísimo a los retratos de Gustavo. Si saben cuándo va a estar su exposición esa de las luces en algún lugar, me avisa. Y luego, ya por último, para no llenarlos y llenarles y llenarles de retratos. Esta mujer es más nueva. Es de nuestra actualidad. Se llama Jenny Saville. Y la amo, por favor. Googleen a Jenny Saville. Es súper fuerte su obra. Me encanta, me encanta el drama. El drama bonito y el drama triste. Y el drama, el drama de todos lados. Jenny Saville, aparte de que es mujer. Y me encanta que haya una mujer tan famosa y tan fuerte y tan importante en el mundo del arte. Me fascinan sus retratos que son ultra mega reales. Y rompe con la idea de la selfie, con el filtro de la piel bonita y el ojo de Bambi. O sea, la morra retrata, pinta lo que ella ve de sí misma y en otras mujeres, ¿no? Que es la piel, como sea que la tengas. Si tienes gordito, con gordito. Si tienes la lonjita, con la lonjita. Si es celulitis, es celulitis. Si es raya, es rada. Lo que es. Y me encanta porque luego la comparan con Botero, ¿no? Que pinta cuerpos grandes. Pero es que, bueno, a mí Botero ni me gusta. O sea, no me vayan a quemar aquí. Pero ella sí se me hace una buena representante del volumen en el cuerpo humano. Las expresiones de los ojos y de las bocas que ella tiene me parecen espectaculares. Siento que sí le puedo así hacer así al sudor de la cara, a la baba de la boca. Me encanta Jenny Saville. Tiene otros a principios de su trabajo cuando hacía retratos súper coloridos que también me fascina. Jenny Saville es una de mis más grandes inspiraciones y de las artistas de la actualidad. Artistas vivas que más, más me gustan. Chequen sus retratos. Parfarr. Yo les voy a contar de los artistas que me gustan, que son miles. Creo que ahora sí, hijo, me excedí. Pero se los voy a contar rápidamente para que ustedes busquen más información. Uno de los primeros, que así como que, wow, yo dije, de aquí soy, es William Waterhouse. Y me encanta toda su pintura súper romántica, con estas mujeres así súper hermosas, que ya sea que pinte desde la realeza hasta la esclava. Todas están hermosas, las facciones, este aire así como de ensueño. Tú sabes, romanticismo al cien por ciento, ¿no? Hasta la flor, el perro, la paloma, todo es romántico. Me encantan las expresiones, cómo trabaja la piel sobre todo, así como que tienen un glow. No importa el tono de piel, está hermoso, me encanta. Otro que me encanta, bueno, pues es Klimt, pero ya comentó Ichani sobre Klimt, así que no voy a redundar sobre este artista que me encanta. Y otro que también me encanta, ok, esos son como que de los de antes, ¿verdad? Ahora, de los pintores, bueno, artistas nuevos, hay uno que se llama Jerry Salinas. Es un pintor que su arte, sus retratos son en óleo. Y me encanta porque cada pincelada tiene pasión. Él pinta como mucho estilo, ¿no? O sea, no se clasifica como en uno. Puedes encontrar desde mujeres, hombres, tribu, ¿no? Así como estilo apache, indígenas, indios y todo esto, ¿no? Y me encanta cómo su pincelada no es tan detallada, pero el mismo pincel te deja el detalle. Y puedes ver en cada pincelada la pasión, el color, cómo lo maneja. O sea, me encanta cómo a partir de esas pinceladas automáticamente queda el detalle, pero es como automáticamente te lo da el loco, ¿no? O sea, no es que esté ahí, es que tú ya lo captas. Tu cerebro ya lo procesa diferente. Eso me encanta. También hay otro de las artistas nuevas, ¿no? Que descubrí en Instagram y que sigo el trabajo de ellas. Es Beatriz y Ana Santos. Una de ellas se le conoce como Naranjalidad, no sé si has visto. Que ella trabaja mucho, ellas dos tienen un trabajo parecido, que es el grafito y acuarela. De vez en cuando ponen algo en óleo, pero bueno, creo que van evolucionando. Ella hace mezcla con digital, ¿no, Ana Santos? Sí. Se hace mezcla con digital, por ejemplo, pintan acuarela y pintan grafito y utiliza medios digitales o a veces esas mismas acuarelas las digitaliza y juega con ellas. Entonces, me encantan las composiciones que hace de retrato. Cómo mezcla lo viejo con lo nuevo y hace estos retratos donde empalma, donde va empalmando elementos, ¿no? En diferentes técnicas y te cuenta una historia. Y estas líneas visibles del grafito, ¿no? Sobre la acuarela, donde puedes ver todos los trazos que tienen, eso me fascina. Otro artista que me gusta, es como un artista que me gusta, pero de una forma muy rara, porque no sé si no te lo podría clasificar en mis favoritos, pero cada vez que lo veo digo, ¡guau! O sea, ¡qué genio! Que se llama Wilfred Wood y este artista dibuja a las personas de una forma caricaturesca, donde tú vas, te sientas y él te dibuja como una caricatura, pero son caricaturas que tú las ves y te ríes, pero dices, ¡guau! O sea, ¡sí me parezco! Me encanta su trabajo, él exagera mucho las formas, los colores, las proporciones, pero se me hace increíble, o sea, es como este toque infantil evolucionado en la pintura, en el dibujo, no sé, o sea, creo que capta súper bien a la persona que, pues, que está dibujando, ¿no? Y es uno de mis favoritos, o sea, así de que yo sí me siento para que me pinte, aunque no me parezca, aunque me vea rara, aunque me desproporcione alguna parte de mi cara, no importa, o sea, me va a encantar. Sí, es caricatura, ¿verdad? Sí, es caricatura. Sí, pero es caricatura, pero no es como esa caricatura que vas y te sientas y con el marcadorcito y no, o sea, es como una caricatura más elaborada. Y bueno, otra de mis pintoras, este es así como un extra, pues es Valentina, los retratos que hace. Vi unos de Ariana Grande que me encantaron. Con Valentina nos poníamos a pintar y ahí me, así me explotaba la mente del cerebro, todos los ojos, de ver cómo ella metía formas, colores, porque uno, ya sabes, ¿no? Así como que muy, mucho estudio y mucha forma y composición y bonito y en hecho. Entonces llega ella y hace todo un rebarajuste y que lo ves y dices, wow, o sea, esto es arte, para mí esto es arte. Entonces, ella me ha inspirado mucho al atreverme a ir más allá de las formas, del color, de que no tiene que verse bonito, sino tiene que tener como esa chispa, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí, ella me inspira. Y bueno, pues ahora creo que llega el turno de platicar de nuestra experiencia como pintoras de retrato, lo cual ha sido, pues, wow. Oye, sí, amo hacer retratos. No sabía que me gustaba tanto hacer retratos. No fue, no fue un gusto desde el día uno en el arte. Sobre todo por lo que hablábamos hace rato, no por los juicios, por la idea preconcebida de que, uy, no, está muy difícil, uy, no, tiene que ser hiperrealista. Todas las historias que oyes, ¿no? De que, uy, no, los retratistas, y no, y no, eso, años y años de estudio, etcétera, ¿no? Bueno, es diferente que hagas un retrato porque quieres a que te pidan un retrato. Ahorita entramos en los sistemas porque es muy diferente la percepción, sobre todo. Pero, pues, sí, me atreví a hacer retrato y dije, pues, ¿qué? Si me sale feo, pues, lo borro, ¿no? Le pinto algo encima. No, aparte, puede ser feo para ti, pero a lo mejor para otra persona puede decir, wow, me encanta. Claro, pero eso lo aprendí después, ¿no? Al principio, no, pues, era imposible que dijera, voy a hacer el retrato. Pasaron muchos años antes de que me atreviera a pintar un retrato. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer retrato? Ya sea, o sea, no de manera profesional, sino, o sea, que tú digas, este fue el primer retrato que hice. Porque es un retrato de tú y yo. Mal hecho, en mis momentos sin saber nada, pero está de perfil una y del otro perfil la otra. Aquí, lo voy a poner en la foto. Y en ese momento era mi representación de cómo somos tan diferentes, pero a la vez, como siempre, convergemos como en algo importante, ¿no? Y por eso una tiene el pelo azul, que eras tú, y otra tiene el pelo rojo, que era yo, porque tú siempre me pareciste como más así de la guay orgánica de ti. Y yo era como más fuego de... Sí, intensita. Sí, intensita. Y así empecé, y luego la nerd en mí empezó a estudiar, 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 estudiar. Y entonces fui haciendo mis retratos más realistas. No hiperrealistas. No sé, ni siquiera he intentado, porque me parece como que el hiperrealismo, la técnica me parece impresionante. Pero pues el alma me parece que se lo gana la fotografía en el hiperrealismo, ¿no? Pero cada vez mis retratos fueron siendo más realistas. Y es todo un mundo. Todo un paralelismo entre querer hacer las cosas que ves y las cosas que sabes. Y ya, pero a la vez, las cosas que percibes, que a lo mejor no son tan obvias a la vista. Entonces sí creo, como decíamos, ¿no? Retrato, placer o dolor de cabeza, los dos. Masoquismo puro y duro. Ya me acuerdo, pues de mis primeros retratos era... Tendría yo que como unos nueve años ahí en casa de mi mamá. Y yo copiaba los cuadros que ella tenía, ¿no? Me acuerdo una vez que hice uno. Luego cuando lo terminé, me acuerdo que mi mamá me dice Ay, se parece a tu hermana More. La veía y decía, se parece a Lori Estefan. O sea, que a quien le veía algo diferente. Pero sí, ese creo que lo hice con un lápiz probablemente. Y luego ya después, Anina, cuando ya uno quiere verse como más profesional. ¿Te acuerdas? Entramos con nuestro querido profesor Mario Parra. Y ahí fue yo creo cuando ya yo ya me sentía un poquito más en la vibra artística. Donde ya tenía un maestro. Donde por primera vez iba a utilizar óleos que tú ya los habías utilizado. Tú los utilizaste antes que yo. Íbamos a esos cursitos los que eran sábados. Como de 10 a 12. Y me acuerdo ahí encantadas con el tiner. Y ya sabes, romantizando los colores, los óleos, los pinceles, la espátula, todo. De hecho, mi primera pintura fue una copia de este artista que te comentaba, Richard Franklin. Que era la muchacha con la rosa, que está de perfil y tiene la oradora. Sabes que, no me van a creer esto, pero ese cuadro lo tiene mi mamá. Y lo tenía yo. Nunca le tomé foto. Bueno, le tomé foto y salieron horribles. De esas veces que no tenía yo celular ni cámara. O sea, fueron fotos de la adolescencia. Con cámaras y esas de que si salió borrosa, ni modo. No se puede arreglar. El cuadro original me parece que tiene el fondo blanco. Yo se lo puse verde. Y mi mamá, en una de esas, me dice, ¡Ay, pues, este, pinté encima de tu cuadro! ¿Por qué necesitaba un canvas? Y yo así como que, ¡Oh, my gosh! Mi primer retrato borrado por mi madre. Porque a ella se le ocurrió pintar algo encima. ¡No! Así que tengo que buscar esa foto, aunque esté borrosa, mal tomada. O sea, ese es mi único, así como, ¡Mira, este es mi primer retrato! Un saludo a todas las mamás. Mamá, si estás viéndome, te amo. Aunque hayas borrado mi obra de arte en odio. Así las ama uno, sí, claro. ¡Guau! Sí, y es que hay tantas ideas acerca del retrato. Las que uno tiene, y luego cuando ya son retratos por encargo, ahí empieza un poco el dolor de cabeza, un poco. Tienes que lidiar con tus ideas del retrato, más las ideas del retrato del cliente. Sobre todo porque son dos percepciones totalmente diferentes que tienes que unir a una que haga el todo, y las dos partes digan, ¡Ok! Y muchas veces, muchas veces por complacer al cliente, terminas también haciendo algo que dices, ¡No! Esto no vibra conmigo, ¿no? Entonces es muy difícil porque hay muchos tipos de clientes, como hay muchos tipos de caras. La verdad, tengo que decir que los clientes que me han tocado, benditos, todos han estado fáciles, pero también ha estado fácil creo porque aprendí temprano que uno no se ve como es, y sin ofender a nadie, uno piensa que es más bonito de lo que es, o sea, tu percepción de ti es muy diferente, porque tú te ves en selfies, porque luego peor ahora que todo el tiempo la gente se ve con filtros, o tu teléfono, hay unos teléfonos que tienen de que ya siempre te veas, no sé, con la piel de una forma, o con el ojo de un tamaño, o no sé, no sé, hay como cosas de esas. Y entonces a la hora que te piden un retrato, están esperando ver la foto que se tomaron en el Instagram. Y por ejemplo, yo trabajo los retratos a partir de la foto, la gente me manda la foto, y ya empiezo a dibujar y a pintar basado en la foto. Pero luego aprendí de otros artistas que tenían más experiencia que yo, cuando les tocaba hacer retratos, yo vi como la gente les decía, no, no me gusta, así no soy, no me parezco, y yo veía la foto y decía, es idéntico. Pero el cliente decía, no, es que salí muy viejo, no, es que salí muy arrugado. Entonces mi amigo ese que era el que yo le aprendí, el pintor, decía, pues es que así estás, compa. Pero entonces él me dijo, la gente siempre se quiere ver un poco mejor, ¿no? Pues sí, nos queremos ver mejor. Entonces he aprendido y sigo aprendiendo cómo sin perder la esencia de la persona, cómo enaltecer los rasgos más bonitos y cómo no llevar tanto la atención a las cosas que en lo general al humano no le gustan, ¿no? Y es difícil porque estás comprometiendo lo que estás viendo, pero a la vez estás pues generándole una alegría, un gusto a la persona que te encargó el retrato. Es una cosa muy extraña. Algo que yo he aprendido es que hay muy buenos pintores que no saben dibujar y hay muy buenos dibujantes que no saben pintar. Entonces es muy importante que uno, como yo que te quiero encargar un trabajo, sepa, conozca tu trabajo para saber qué esperar, ¿no? Porque es como, ay, se lo voy a llevar a Da Vinci, pero al final me entregan un Andy Warhol, ¿no? ¡No! Entonces es muy importante también la referencia, ¿no? La fotografía de referencia que entregas porque muchas veces llega la gente y, oye, píntame, y te mandan la foto toda pixeleada, no se entienden las, todo difuminado, no sé, no está bien iluminado, no puedes ver todos los detalles, ¿no? Entonces, como ellos ya se conocen, si te mando la foto llena de blur, yo sé cómo soy, pero tú estás viendo una foto de blur, ¿me explico? O sea, entonces es como que la mente te engaña también, ¿no? Como alguien que tiene una expectativa y te pintan y recibes algo totalmente diferente. Entonces siempre hay que tener buenas fotos de referencia, bien iluminadas. Por ejemplo, nosotros como pintores, creo que somos decodificadores de la información. O sea, tú vienes con una idea y yo voy a escuchar, ¿no? Que me dices, voy a tener una percepción de ti. A lo mejor no tengo la percepción correcta, pero es como yo te estoy viendo, es lo que yo percibo en ti y lo que te va a ser único. Y eso es lo que yo voy a transmitir en mi pintura. Entonces, si tú vienes y me dices, cámbiale esto, 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 otro, pues mejor ve y tómate una fotografía. ¿Qué vienes a hacer? A pedirme un retrato, ¿no? Donde yo pongo mi percepción, la forma en que yo te veo, en la que yo te idealizo, en la que yo te hago único, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido como un shock a veces. Gracias a Dios, mucho de mi trabajo, mucho, si no es que la mayoría son retratos, pinto mucho portrait y no han, he tenido encargos, pero la mayoría no lo son. He vendido mucho portrait porque a alguien le gustó y se lo lleva, ¿no? Pero sí he tenido experiencias donde me dicen, me acuerdo que pinté a Isadora, Isadora es esta pintura de hubo un, hubo como un movimiento que se llamaba píntalo a tu estilo, subían la foto de alguien y yo la pintaba a mi estilo, entonces, yo no tengo un estilo en específico, para esta yo hice un estilo en neón, donde todo el fondo es azul y está la muchacha con su joyería, como una corona de, como si fuera de unicornios y colores así muy brillantes, muy de fantasía, muy bonita, y luego después llega alguien y me dice, oye, píntame a mi hija y a mis sobrinas, igual, así en este estilo. Y claro, ¿verdad? El problema también cuando uno es principiante, que no sabes cómo cobrar, que no sabes decir, o sea, ok, si me quedas o no me quedas, si le gustas o no le gustas, entonces yo dije, ok, este, todavía bien tonta, ¿no? Este, lo voy a dibujar y si te gusta lo compras y si no, pues no. Típico, ¿no? Cuando, o sea, ok, pues total que lo dibujé, quedó igualito como el estilo, o sea, así de neón y así con la joyería también, y luego, no, pues no, no, siempre no, y así como queda, ok, entonces, esos trabajos yo los guardo como experiencias, ¿no? Que tú dices, bueno, a mí me encanta, o sea, yo sí lo veo, esta persona no lo ve, pero también, o sea, piden trabajos, y yo no sé cómo los ven en mi imaginación, que cuando tú ya lo dices al artista, no, entonces tú estás negando esa parte del artista donde él vio algo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que elijas al artista del que conoces el trabajo donde ya sabes qué esperar, y si no, si no sabes qué esperar, entonces tienes que aceptar la forma en que el artista trabaja, en el que el artista percibe, en el que el artista te va a decir, así te estoy viendo, ¿no? Han sido una de las experiencias, otra también, me encargaron una, de una pareja, esta era, la querían en estilo realista, y me dijo, no, pues pinta a mi hija y a su novio, y ok, pues los pinté, muy parecido a la fotografía, esta, me la compraron, porque me dijeron, a mi hija no le gustó, pero a mi esposo sí, y lo mismo es que a mi hija no le gusta su nariz, o sea, señora, no le regalen un portrait, regálenle la operación, total, bueno, pero sí, lo vendí, porque a todos les gustó menos a ella, porque no le gustaba la nariz, me acuerdo, el primero, el primero que vendí, era, a grafito con acuarela, hice uno de Georgina, de mi sobrina Georgina, y guau, el que le encantó, y me dijo, oye, a mi tía le encanta, mi tía quiere que la dibujes, como el que me hiciste a mí, yo, pues ok, pásame la foto, bueno, para empezar, me mandaron una foto súper mal tomada, mal iluminada, lo hago, como dices tú, le pones lo bonito, le pones aquí, acá, y luego, ah, es que los dientes, y yo así como que hasta le mandaba el sketch, cuando haces la fotografía, el sketch que te la hace la computadora, o sea, ni siquiera le hice yo, el sketch que hizo la computadora, donde yo me iba a basar para sacar las líneas, y luego, es que así tiene los dientes, pero como dices tú, ¿verdad?, que te dice tu maestro pro, embellecele el diente, o sea, quítale las arrugas, y todo eso, pero bueno, yo la verdad, yo no soy ese tipo de artista, yo no, yo no te voy a poner filtros, o sea, tú pasas por mi filtro, pero yo no te voy a cambiar el, yo no le voy a cambiar, mi filtro interno, para convertirlo al tuyo, porque entonces ya es tu arte, no es el mío, ¿no? Así como el cliente, tiene que escoger a su artista, el artista también, yo siempre soy así, el artista tiene que escoger al cliente, o sea, no toda la gente puede ser mi cliente, justo por lo que acabas de decir, ¿no? Porque yo sé hasta dónde moverme, en el retrato, ¿no? Sin, como dices, sin comprometer, mi arte, sin comprometer, mi percepción, pero llegar como a un punto medio, sobre todo cuando te piden, el retrato, ¿no? Porque como dices, a veces tienes retratos, y la gente los compra, sin saber quién es, y les gusta, y lo cuelgan y ya, ¿no? Pero cuando te piden un retrato personal, sí creo que tiene, es un arte de converger, también, en un punto medio, donde las dos partes estén contentas, porque al final de cuentas, la obra de arte, pues no, no es, no es del artista, ¿no? También es de la persona, está poniendo para mí, está poniendo, pues su esencia, su cara, su, su ser, ¿no? Entonces tiene que haber un punto mágico para mí, donde converge el artista y el, y el, y el cliente. Amo, eh, que me cuenten, que me digan, qué sienten, cómo se ven, cómo, hasta qué signos zodiacal son, ¿sabes? Porque entonces yo, yo puedo interpretar lo que veo, y justo lo que dices antes, ¿no? Les enseño mi trabajo previo, esto es lo que hago. Si vas a querer que te hagan un retrato cubista, pues sí lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer, porque no es mi, lo que burbujea para mí el retrato cubista, ¿no? Entonces, sí para tener una commission de un retrato, de un portrait, yo creo que el trabajo del arte empieza antes de agarrar el pincel, de agarrar el lápiz, ¿no? En conocer a la persona, en leerla, en, en, sí, en interpretarla antes de, y si yo jamás, 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 ya les hago nada, si no está el contrato firmado, amiga, pero son las cosas que uno va aprendiendo en la vida. Aprendí a tener todo un proceso para, como dices tú, uno también debe escoger al cliente, pues para empezar la fotografía de referencia tiene que ser una buena fotografía, y luego se trabaja, tienes que trabajar el sketch con el cliente, porque precisamente como dices hasta el signo zodiacal, la manera que te gusta que colores, que quieres que diga esta pintura, que quieres sentir cuando la ves, ¿no? Entonces, es muy importante para mí trabajar el sketch, porque para mí trabajar el sketch es como una parte muy fiel al resultado final, es muy fácil cuando tienes un muy buen sketch con el cual el cliente está contento, trabajar, ¿no? Y tienes un resultado mucho más positivo. Ya si sobre el sketch tú dices, ay, este, le quiero agregar esto, me quiero alocar aquí, esta cosita extra mía, ¿no? Pues, queda un muy buen trabajo, y sí, contrato, firmado, y todo. Bueno, ¿qué tips nos darías tú, Chani, para los portraits, para todo lo que es retrato? Sí, eres el artista. Justo lo que dijiste, pedir una buena fotografía de referencia y claridad, claridad, claridad y honestidad siempre para que tu trato con el cliente, si el trato es claro, el sketch será claro, la obra final será clara, y sobrevisto no habrá engaño, ¿no? Entonces, eso es como para mí regla de oro, claridad y transparencia total. Pedir una fotografía de referencia que esté buena, y decirle al cliente de que, bueno, con nosotras, por ejemplo, ¿no? Que hacemos realismo. Este es mi trabajo, se va a ver bastante fiel a la fotografía, entonces, escoge una foto que te guste, ¿no? Toda la cosa técnica, práctica, de costos, pagos, anticipos, y esas cosas, tienen que quedar claras desde el segundo, uno, para que no, nadie se sienta mal en el proceso, y nadie sienta que perdió en el proceso, ¿no? Tienes que no tomarte tan en serio lo que estás haciendo, ¿no? Como disfrutarlo y jugar en el proceso, poner mucha atención en el proceso, porque te enseña cosas de ti, te enseña cosas del arte, te enseña cosas del cliente, el proceso es una obra por sí sola, es una cosa mágica para mí. No importa lo que tengas que hacer, tengo que morir en el proceso para que la obra al final quede así, y entonces por estar enfocada en el final, en el resultado final de la obra, me perdí cosas del proceso, y que ahora ya pongo atención, y digo, wow, esto es como otra obra, es un proceso espiritual, es un proceso psicológico, es un proceso artístico, disfruten el proceso. Creo que otra cosa importante es ser honesta con tu trabajo, ¿no? No nada más aceptar una comisión por emoción, por decir, alguien quiere que lo pinte, también tienes que ser honesta en qué tanto puedes dar, o sea, qué tanto puedes lograr, y eso no significa que vayas a ser malo, simplemente significa que pues tú sabes también este, qué tan tus alcances, ¿no? Hay gente que está dispuesta a decir, sorpréndeme, y eso está padre, que te da toda la libertad para que tú, te explayes, y pongas ahí en el lienzo todo lo que tú quieras, pero sí hay gente también que es muy selectiva, o sea, que van con una idea como, así lo quiero, y así quiero que quede, entonces, tienes que estar preparado para todo tipo de clientes, ¿no? Entonces, tienes que ser honesto contigo mismo, y saber qué tanto puedes dar, qué tanto puedes lograr, pero creo que lo más bonito, como dices tú, es ir descubriendo en el proceso, ¿no? Y pues, este podcast creo que está muy largo, pero creo que está, bueno, a mí me encanta, porque me encanta ir caminando a través de una historia del arte, muy rápida, muy apenitas, que fuimos tocando los importantes, pero entender cómo, cómo es la historia del arte, es la historia de la humanidad, es la historia de nosotros, ¿no? Cómo de la caverna, los egipcios, los renacentistas, la iglesia, los besos, el oro, los materiales, la fotografía, los selfies, y hasta llegar, hasta este momento, donde cualquiera se puede hacer una selfie, y también donde ahora puedes contratar a casi cualquier artista, para que te haga un retrato, y sobre todo la magia, lo que significa tener un retrato tuyo, ¿no? Yo nada más he hecho un autorretrato, porque es algo que tengo así como... Otra cosa que te quiero preguntar, ¿te han pintado a ti? ¿Tú has estado del otro lado de la... del canvas? O sea, es decir, en el canvas. Sí, ya me acordé, no es un retrato que yo pedí, fue un regalo que me llegó así, de sorpresa, y... y este amigo, eh... hace un trabajo muy espectacular, él... él dibuja con... eh... tinta con plumas, como big, ¿cómo se llama? Tinta de pluma normal, espectacular su obra, él dibuja increíble, y un día llegó conmigo, y me dijo, te traje un regalo, y lo abro, y es... mi cara en pluma, su trabajo me parece espectacular, nunca pensé que nadie jamás me fuera a dibujar, eh... es bastante... o sea, fue bastante shockeante, porque es algo que nunca me imaginé, nunca me he visto... en un... en... en un papel. La verdad, me sentí como súper honrada, de que alguien pusiera mi cara en el papel. La foto que él agarró de mi Facebook, o de algún lugar, y la verdad, pues, me shockeé, porque se ve idéntico a la foto, en su estilo, y yo estoy muy agradecida, y muy honrada, por tener esa... por tener esa obra, la verdad. ¿A ti? ¿A ti te han pintado? Qué bonito, creo que es bien bonito, así cuando recibes... algo de un artista, ¿no? Que te dice, mira, eres tú, o sea, es... como... como alguien te percibe, y a través de sus sentidos, sus ideas, su psicología, su todo, te pone en un pedacito de papel, ¿no? Te parezcas, no te parezcas, eh... sean... pintado con las millones de materiales, o un solo... o sea, ahí va aparte, o sea, aquí estás tú, y eres única, o sea, para mí eres única, y tu estilo es único, y aquí estás, ¿no? Es súper bonito. Sí, este... a mí... a mí alguien me pintó una muchacha también, que... ya estaba... dibujando muchachas flor, les decía, sus chicas flor. Me dijo, ¿te gustaría que te dibuje para mi serie de chicas flor? Le dije, sí, le dije, agarra la foto que quieras. En ese entonces, yo vivía en Des Moines, ahí en Iowa, y pues, yo me tomaba muchos selfies en las flores. Y ella se inspiró en una foto, eh... y ya cuando lo terminó, también como tú, o sea, yo nunca le dije, píntame así, ponle no, o sea, le dije, agarra la foto que quieras, y pues, a ver, yo dije, a lo mejor ni me pinta, o sea, pues ahí está. Y ya cuando me la manda, yo también me quedé así, con que guau, o sea, a lo mejor, si tú ves la foto y la pintora dices, ah, pues sí, si te pareces, otras personas dirán no, o sea, pero no es eso, o sea, es como, eh, parte de tu espíritu, va y cae a un papel, con colores, formas, y ahí estás tú, ¿no? O sea, por medio de alguien que te pone en el papel, con su visualización, con el concepto que tiene Puyo, entonces, es súper bonito, y no se dedica a pintar, ella hace como, es como multidisciplinaria, creo que hace videos, y ahí te das cuenta, de qué tan único eres, porque nadie más te va a volver a pintar así, o sea, cada quien tiene una forma única, especial, de verdad, este, a lo mejor muchas personas aquí nos van a odiar, nos van a criticar, pero, bueno, para todo hay gustos, ahora les queremos decir la contraparte, qué pintores de retratos no nos gustan, empieza así, ¿cuáles son? ¡No me gustó! Bueno, lo probado de la Academia de las Artes. No traje muchos, no porque, no porque no tengan, sino para no, para no mal vibrar, el video, pero, uno de los, retratistas, en su formato retrato, que más me choca, es Pablo, Pablito Picasso, perdónenme, eh, los retratos cubistas, el de Doramar, es que no puedo con ese retrato, o sea, solo pienso, en que era bien misógino, y estaba retratando mujeres cubistamente, y no puedo, o sea, no, no porque el cubismo no esté padre, que tampoco es de mis movimientos favoritos, pero no porque no esté, este, valorado, o no porque, mejor dicho, no porque no sea valioso en el mundo del arte, sino porque ese retrato de Doramar, siento que la tiene como, ahogada ahí en una esquina, como que no le dio espacio para respirar, y, no sé, es, es la vibra, es lo que me da, yo creo que por mi juicio de, de su misoginia, que es lo que me cae más gordo de él, ¿no? Siento que está, está encerrada, siento que no le dio espacio, siento que la, la silla la apretó, que la pared la apretó, el techo está súper bajito, o sea, siento que la tiene arrinconada, y no me gusta nada, ni el trato, que se conoce que le daba a Doramar, ni su retrato. Tengo otra obra de él, pero es el único artista que voy a decirles, en esta ocasión, de los que no me gustan sus retratos, sí me gustan sus retratos, que son más inclinados al realismo, esos de Picasso sí me gustan más, los cubistas son los que, sorry, not sorry, pero no me gustan. El portrato de Lee Miller, ese, ese está en el Museo de Picasso en Francia, y es lo mismo, siento como que las ahorca, como que las ahoga, aquí sí me gusta el uso del color, pero, siento, obviamente no me consta, porque no platiqué con él al respecto, siento como que las hace un poco, no sé, como, menos, como siento que estuviera un poco ridiculizada, a lo mejor estoy completamente mal, discúlpenme a los historiadores, que sí saben que esto es una gran obra maestra, pero en gustos, este no es de mis favoritos, es más, siento como que ni le echó ganas, a la, a la cara, sí a su vestuario y así, pero como que, siento que les faltó amorcito, Pablo, Picasso, donde quiera que estés, discúlpame, solo estos, no son mis favoritos, sí, a mí tampoco me gusta el retrato de Picasso, más que la, pues casi ninguno, o sea, me gusta el Arlequin, nada más, ajá, ajá, sí, súper bonito, el niño Arlequin, híjole, pues a mí, eh, estuve viendo así como que, cuál, cuál no me gusta, cuál no me gusta, hay muchos que no me gustan, pero así, uno que, dije, este, el number one, es Mondigliano, me, o sea, no, no lo entiendo, sus personajes, parecen, este, reptilianos, a mí, ajá, ajá, a mí tampoco me gusta, ya sé cuál es, no, no, Mondigliani, o sea, estas caras así largas, sus vidas, con ojos de, reptilianos, este, en poses así, duras, incómodas, sin expresión, sin vida, plano, pero Mondigliani no, o sea, ni el uso del color, ni siquiera así me dices, bueno, velo desde una perspectiva más moderna, más abierta, no, o sea, ni al revés, ni al derecho, ni al chueco, ni nada, o sea, no, ni siquiera, aunque me hicieran un retrato gratis, irían, a sentarme ahí en su silla, ¿no? Sí nos van a mandar a la hoguera, yo sé que hay mucha gente que sí le puede gustar, Mondigliani, sí, pero discúlpenme a mí, a mí no, no me dice nada, o sea, pero es que el ojo de zombi, habrá que investigar por qué les ponía esos ojos así, batidos, ni de zombi, amiga, o sea, reptiliano de otro galaxio, con esto cerramos este podcast del retrato, espero que se la hayan pasado tan bien como nosotras, sí, la historia del retrato es súper bonita, la experiencia de hacer un retrato es súper bonita, ser retratado es una cosa extrañamente muy bonita también, déjenos por favor en los comentarios, si les gustó este podcast, si les seguimos así, si está muy largo, si está muy corto, si tienen alguna idea de temas que queramos platicar con ustedes, tenemos nuestra lista, pero se agradece si quieren escuchar algo en particular. También coméntenos qué les gusta del retrato, sus favoritos, sus no favoritos, sus experiencias, queremos conocer también lo que ustedes tienen que decir, y bueno, pues que también que no se olviden en suscribirse a nuestro canal, en activar la campanita, porque muchas veces te pones a seguir un canal, pero no te llegan las notificaciones de que tenemos video nuevo, así que comparta nuestro video también, y bueno, pues seguimos haciendo comunidad. Eso, es lo más importante, dejen los mensajitos, nos va a encantar contestarles, y nos va a encantar seguir en el chal artistoso, así que nos vemos a la próxima. Bye. Pues amiga. La selfie. People love me. Right. Bye.